Se fue a Coramucada, por no decirle que la avisa no han venido. Los residentes en este sector plantean que el agua está contaminada y tienen miedo a enfermarse. Yo le digo a los que tienen que ver con el agua, que registren eso. Así no se puede, está todo el mundo enfermo. Es igualito, como no tuviera el corazón tapado, la calle está tapada toda, no sirve ninguna. El agua sucia con la limpia. Eso es un bajo, que nomás sabe el Señor Jesucristo. Anoche yo puse a llenar una barrita y tuve que botarla de una vez, porque eso era un bajo. ¿Qué podría que te sabe? Denuncian que tienen varios meses padeciendo esta situación, que desde la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca a Coramoca no le han resuelto. Entonces se me llena el ranchito de agua negra, de agua con un bajo, que estos tajodones que uno tiene que irse a bañar a otro sitio. Ya yo he ido allá, entonces me dijeron que llame, que me tienen pendiente, que van a venir, que tú me entiendes. Estamos viendo muy afectados, porque se enferman los niños, se enferma uno, hay que comprar agua para bañarse, para cocinar, para todo. Sin embargo, el encargado de producción y tratamiento de Coramoca, Carlos José Ramírez, explicó que la problemática se debe a que las tuberías son obsoletas. El índice de calidad de nosotros es muy bueno, anda por encima del 95% como mandan las normas internacionales. Lo que pasa es que ustedes saben que el acueducto se llevaba a central y aquí en Moca hay unas tuberías desde los años 70. Los moradores de esta barriada esperan que solucionen de manera definitiva esa situación. En Moca, República Dominicana, Miguel Ángel Arroyo, Noticias Telemicro.